Entonces, ¿estás pensando en armar una nueva PC y estás considerando esta combinación de hardware? El AMD Ryzen 7 5700X junto a la Nvidia RTX 3070 Ti como tu procesador y GPU favoritos. Esta es definitivamente una muy buena opción, y con la ayuda de nuestro suscriptor Oswald Spencer 18, veremos las bondades de este ensamble. En cuanto a los componentes del ensamble que tiene nuestro suscriptor, podemos ver un ensamble cargado al lado de Asus Tooth Gaming. El gabinete es un Asus Tooth Gaming GT501, una motherboard Asus Tooth Gaming X570 Plus Wi-Fi. En cuanto a la CPU, un Ryzen 7 5700X. Una refrigeración líquida Corsair H80i V2 con radiador doble de 120 milímetros. En cuanto a la RAM, 4 slots de 16 GB Kingston Fury Renegade a 3200 MHz. Un total de 64 GB de memoria RAM. Una Nvidia RTX 3070i Asus Tooth Gaming OC V2 de 8 GB GDDR6. El almacenamiento, un Western Digital Black SN850P. NVMe de 1 TB, versión optimizada para PlayStation 5, con 7300 MB de lectura y 6300 MB de escritura, donde aloja el sistema operativo. Un NVMe Corsair MP600 Pro XT, generación 4 de 2 TB, con 7100 MB de lectura y 6800 MB de escritura, donde aloja sus datos. Y 2 HDD de 1 TB Western Digital Blue, 7200 RPM para el respaldo de datos sensibles. En cuanto a la fuente de poder, una Tooth Gaming de 1000 Watts, 80 Bruce Bolt Full Modular. En cuanto a los periféricos, tiene un teclado Asus Tooth Gaming K1, un mouse Asus Tooth Gaming M3, un mousepad Asus Tooth Gaming P1. El monitor es un Asus Tooth Gaming VG24BQ de 24 pulgadas, curva, batería de respaldo UPS de 1200 Watt, marca Chicago Digital Power, y un estabilizador de 1800 Watt de la misma marca de la UPS. Y adicionalmente tiene 6 ventiladores Tooth Gaming ARGB TF120. Especificaciones técnicas. El Ryzen 7 5600X es un procesador de 8 núcleos y 6 hilos, una velocidad base de 3.4 GHz y una velocidad turbo de 4.6 GHz. También viene con 32 MB de caché L3, lo que puede ayudar a mejorar el rendimiento en determinadas tareas. En cuanto a la revisión del PCI Express, es 4.0. Por otro lado, la RTX 3070 Ti tiene 8 GB de VRAM, un reloj que llega a los 1800 MHz en modo Overclock, con 6144 CUDA Cores y conectividad por PCI 4.0. En la prueba en Cinebench R23, esta CPU obtiene 11835 en multinúcleo y 1340 puntos en mononúcleo. El FURMARK, en esta prueba de la tarjeta gráfica, obtiene un puntaje de 8498 puntos, en calidad 1080p con un promedio de 141 FPS. El perfil de uso de mi PC es para diferentes tareas. En general lo uso para mis proyectos de AutoCAD, renderizado, instrucciones, vectorización de líneas, modelamiento 3D. También utilizo mi computadora, por lo que he descargado de mapas GIS dentro del AutoCAD, hablando del AutoCAD Civil. Modelamiento de puntos topográficos, hablamos de puntos desde mil puntos como mínimo, ya aproximadamente a los 15 mil puntos. Lo que es modelamiento de terreno, cortes, relleno, para diseño carretera. También lo uso para pasar el rato jugando, a mis tiempos libres, juego de tipo RPG, en el caso de Resident Evil, o en el caso de GTA Online, de shooter, acción, de todo. También, bueno, o si no también me pongo a ver videos de alta resolución, de calidad, videos de Full HD, 4K, incluso videos de 12K. Entonces, ¿cómo funcionará el Ryzen 7 5600X y la RTX 3070 Ti en juegos? Realmente bien, es una combinación que trabaja muy bien en conjunto. En pantalla podemos apreciar su rendimiento en Resident Evil 2, que grabó nuestro suscriptor en calidad 1080p en gráficos altos, donde casi en todo momento estamos sobre los 100 FPS. Y este procesador tiene la potencia necesaria para sacar el máximo partido a la gráfica. En otro ejemplo, a 1080p calidad alta, nuestro suscriptor se dio el juego para mantener los 75 FPS estables. Y podemos ver que tanto CPU como GPU están casi en el mismo porcentaje de uso. Casi lo mismo podemos ver en este otro título, a 1080p calidad alta, donde el sistema está estabilizado en 60 FPS. ¿Y qué nos dice nuestro suscriptor? Para controlar el alto consumo energético de la tarjeta de video, al momento de jugar títulos AAA, utilizo esta opción de AMD, el FSR. Usándolo, noté que hay una optimización significativa del consumo energético y de recursos. A lo cual, sin utilizar esta opción, los juegos me consumían un promedio de 250-230 watts de energía. Los FPS me daban variado entre 70, 80, 90, era así. Y después, viniendo utilizando el FSR, con la calidad casi a full, el consumo energético es casi el 50% de reducción. La calidad y la frecuencia de los FPS ha aumentado, manteniendo unos estables 100 FPS. Esta combinación también es adecuada para tareas de creación de contenido. Ya sea que estés trabajando con video, audio o diseño gráfico, este ensamble tiene la potencia y el rendimiento para realizar estos trabajos. Y esperar un buen rendimiento en programas como Premiere, Audition, Photoshop, Filmora, DaVinci Resolve, entre otros. Aunque no me dedico a la edición de video, son mis amigos y familiares que usan mi ensamble para este propósito. Como les recuerdo, no es mi rubro la edición de video, creación de contenido multimedia. Y a lo cual, bueno, escucho en comentarios de ellos que lo hacen sin ningún problema en cuanto a edición de videos en 1080p, Full HD o en UHD o 4K. Utilizando varios efectos, entre otros. El Ryzen 7 5600X también es altamente eficiente. Tiene un TDP de 65W, que es relativamente bajo para un procesador de su calibre. Esto significa que no generará demasiado calor, lo cual es importante para mantener la longevidad del hardware. Y en la prueba de estrés de la CPU que nos compartió nuestro suscriptor en Cinebench, podemos ver que alcanzó una temperatura de 43 grados Celsius. Y gaming alcanzó una temperatura de 52 grados Celsius, así que podemos ver que el cooler hace un excelente trabajo refrigerando a este procesador. En cuanto a la temperatura de la tarjeta gráfica, también tiene unos excelentes números, 62 grados Celsius, por lo que también el conjunto, gabinete y ventiladores adicionales ayudan a una buena recirculación del aire. En el case, la ventilación tiene que tener un sistema push and flush. ¿Qué quiere decir esto? Push que empuja aire de afuera hacia adentro y flush que expulsa aire de adentro hacia afuera. Tiene que ver esa circulación, de lo cual tiene que cumplir también otro requisito. Si hay tres ventiladores metiendo aire, tiene que haber tres ventiladores expulsándolos para que haya una corriente continua. En las temperaturas en verano, es donde más preocupa, yo vivo en una ciudad costera. Y en verano estuvieron a una temperatura que oscilaba entre los 37 y 39 grados, hablando 37 grados el procesador y 39 grados la tarjeta de video. Y en consumos altos, en ambos casos, subían hasta 45 a 58 grados. Si analizamos las pruebas de estrés de Fullmark, alcanzó una temperatura de 65 grados Celsius, llegando a consumir un total de 276 watts. Por lo que este ensable perfectamente con 750 watts podría alimentarse sin problemas, que es lo que recomienda NVIDIA a la hora de utilizar esta gráfica. Hay que recordar que se recomienda que la fuente de poder trabaje al 50%, y nuestro suscriptor con su fuente de poder de 1000 watts, la verdad que tiene un buen resguardo para alimentar este ensable. Bueno, en el hardware de la descripción de mi PC, lo menciono también lo que es el estabilizador y el UPS, a lo cual, considerando mi zona, el fluido eléctrico no es de los mejores. Tiene picos altos, tiene picos bajos, lo cual provoca apagones que, a mediano o largo plazo, desgaste los componentes del equipo. Ante lo cual, pensando ello, decidí renovar lo que es el estabilizador y comprar una batería UPS nueva. Como podemos ver, nuestro suscriptor tiene todo muy bien protegido, ya que su zona es complicada en cuanto al ámbito energético. Y para el correcto funcionamiento de las medidas, de cuidado, el ensamble debe ir conectado así linealmente. Pero, ¿qué ocurre con la compatibilidad? El Ryzen 7 5600X es compatible con el socket AM4. En este caso particular tenemos una motherboard ASUS TUF Gaming X570 Plus Wi-Fi, la cual no tiene problemas para soportar este conjunto. Además que viene lista para la serie 5000, por lo cual, no deberás preocuparte de la actualización de BIOS, para asegurar la compatibilidad. En cuanto a la conectividad del NVMe, podrás sacar todas las velocidades de los NVMe PCI 4.0 y combinar perfectamente las velocidades PCI Express 4.0 de la CPU y GPU. En conclusión, el AMD Ryzen 7 5600X junto con la RTX 3070 Ti ofrece un rendimiento excelente para todo tipo de tareas, juegos, streaming, creación de contenido y trabajos con software profesional. Y será una excelente elección para muchos de los consumidores que puedan costear este tipo de ensamble. ¿Y tú? ¿Qué opinas del ensamble de nuestro suscriptor? Si quieres consultarle personalmente, te dejaré sus redes sociales en la descripción de este video. Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga. Y les dejo un video de comparativas de este procesador con el Ryzen 7 5700G y Ryzen 7 5800X. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!